La selección Sub-23, Santos, un partido amistoso, sumamente fuerte, un equipo competitivo como el de Salianza. ¿Cómo viste ese compromiso? Sí, la verdad que un amistoso muy importante. Sabíamos del equipo que teníamos enfrente. Nosotros también veníamos a hacer nuestro fútbol. Yo creo que en mayor parte del partido tuvimos la pelota, tuvimos muchas ocasiones de gol. Siempre que hemos carecido del gol, ahora no pudimos anotar. Ellos los anotaron en una jugada porque perdimos el partido. Pero yo creo que a pesar de eso se tuvieron muchas oportunidades. Hay mucho que aprender de este amistoso. Y nos ayuda para seguir trabajando con miras al torneo que ya está cada vez más cerca. Por eso nos estamos preparando de buena forma. Y este ha sido un partido del que podemos sacar mucho provecho.